Y cuando ve billetes y prendas, no hay quien la pague cuando ella encienda, la juca pa' A fumar En mi billete de cien, tu la ve, como se le agua a la boca, cuido cuando la tenga frente Ella es la super chapiadora, pura, pura, pura batidora demente Le dicen toto caliente, toto caliente, baila como una demente Trac, tras, quisieran meterle el diente Tienes que, tras, tras, pora, pora, y le dicen la prepago Ten cuidado, no te enamore No la mire a los ojos